Invictos en lo que va de esta Liga Nacional, con cuatro victorias aquí en condición de local. El equipo realmente mostrando las ideas que seguramente vos y el cuerpo técnico han ideado. Seguramente te dejar conforme en lo que va de esta Liga, lo que es la actuación del equipo, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que muy contento por el rendimiento de todos los jugadores, el rendimiento de los chicos y sobre todo con la idea de juego plasmada, ¿no? Entonces, eso facilita mucho todo lo que vino después. Entonces, jugando de determinada manera y haciéndolo con energía, siempre está más cerca de ganar. Y bueno, tener este inicio de cuatro victorias es importantísimo. El partido de hoy quizás fue el más complicado, seguro por la paridad que tuvo el primer tiempo. En el segundo parecía que el desgaste que ustedes provocaban en el rival iba a ser la diferencia, pero terminó siendo en el último cuarto donde se pudo provocar esa ventaja en los números. La verdad que el primer tiempo Comodoro hizo un antrabajo defensivo, nos mantuvo lejos del canasto, no nos dejó correr. Jugamos al tiempo que ellos manejaron el juego. En el segundo tiempo pudimos ser un poco diferentes, pudimos robar algunos balones, tomar rebotes rápidos de malos tiros y poder anotar de ataque rápido. Y eso nos abrió un poco el juego y nos tranquilizamos un poco. Pero bueno, hoy era un partido muy bravo, con un equipo que viene muy sólido la temporada pasada, con la misma base de jugadores, el mismo entrenador. Por refuerzos importantes que lograron esta temporada. Así que la verdad que muy contento por el triunfo y por el rendimiento global de todos. El promedio de edad que tiene el equipo y la velocidad que tiene para jugar, no solo hace rotar el banco de ustedes, sino también el del rival. Porque lo obliga a que jugadores mucho más grandes tengan que evitar la lesión y eso también les hace crear otras opciones de juego y abrir espacios. Sí, hoy por ahí se acortó un poquito la rotación. En el segundo tiempo hubo jugadores que jugaron mucho tiempo, se me fueron un poco los minutos. Pero bueno, era un cierre de partido muy bravo y bueno, quedó como quedó la rotación. Pero sí que provocamos un desgaste en el rival y la idea nuestra es esa. Por ahí el otro equipo tiene mejor calidad de jugadores o más experiencia, pero nosotros tenemos que aprovechar que somos jóvenes y poder correr más que el otro equipo y forzarlo a que se equivoque, es lo que estamos logrando. Obviamente que se trabaja mucho para cada partido, pero quizás hoy era la prueba más fuerte. El debut no dejó de ser el debut del partido contra Quilmes. El conjunto de Mar del Plata perdió dos jugadores claves y contra Boca era su primer partido en la liga. Seguramente que esta fue la primera prueba fuerte que tuvo el equipo dentro de la cancha. Sí, todas son pruebas fuertes para nosotros. Pero bueno, obviamente que Comodoro venía de jugar una final. El mismo grupo de jugadores, como te decía antes, el mismo entrenador. Y bueno, refuerzos importantes que ha logrado para esta temporada. Y era una buena prueba para nosotros a ver en qué lugar estábamos. Y bueno, muy conforme con el partido. Más allá, obviamente, de la victoria suma mucho. Pero en el caso de que hubiéramos perdido, creo que estuvimos a la altura de la competencia, de poder competir mano a mano con buenos jugadores, con buenos equipos. Y bueno, eso nos deja más tranquilos en lo que estamos haciendo. La llegada del banco de Redivo, imagino que abre mucho el juego. Porque no solo absorbe él, sino que al absorber tanto y al querer marcar tanto la salida de Redivo al tiro de tres puntos, permite que otros jugadores puedan demostrar su juego. Sí, Lucio al entrar desde atrás, revoluciona un poco el juego. No da dinámica y tiro de tres puntos abierto. Así que eso, obviamente, al llamar tanto la atención él con la bola, genera espacio para el resto y es lo que tenemos que buscar, ¿no? En tratar de jugar más en equipo y que el balón corra mucho más rápido. Y con la velocidad que tiene Lucio, por él sacar un poquito más de ventaja. Con este arranque invicto en lo que da la Liga Nacional, ¿cómo tiene que hacer el equipo ahora para enfrentar la primer gira visitante? No, la idea es tratar de jugar de igual manera. Lo que estamos haciendo de local, hacerlo de visitante. Tratar de que no cambie nada. Obviamente que los equipos por ahí de local, el resto se potencia un poco más. Y, bueno, cuesta todo un poco, ¿no? Pero la idea es mantener el ritmo de juego, jugar en todas las canchas de igual manera, contra todos los rivales de igual manera, manteniendo la energía y la gran intensidad que tenemos para jugar. Y después, bueno, se verá. Si las cosas salen bien, podemos llegar a ganar. Y si el equipo juega mejor que vos, perdés. Y está todo bien. Lo importante es que intentar competir y respetar nuestra idea. Y ya está todo bien.